bueno una disculpa tuve que estoy haciendo una tercera parte bueno aquí lo que es el es la entrada principal ahí podemos saber lo que es el la entrada principal es un arco podría decirse que es un arco amigos bueno dice ciudad con futuro acá lo que más me gustó es de que acá hacen una especie como de arreglo sinceramente no sé cómo podría llamarse puede llamarse una lápida o puede puede llamarse también a ver si me ayudan en los comentarios ahí colegas es un letrero pero como les estaba yo comentando en los vídeos anteriores esa base de pura piedra laja no no es laja le dan una sensación pero es una piedra tipo mármol amigos es lo que más me gustó acá el lo que es el este anuncio a base de metal tuvieron que utilizar un pantógrafo para hacer todo eso ese todo este arreglo bueno amigos entonces nos despedimos y les traeré otra parte otra parte de esta aire los saludos a su amigo más nos vemos en otra entrega